Hoy es el Día de los Libros y son muy importantes. Así es, como ustedes escucharon a estos pequeñitos, este martes se celebra el Día del Libro. Por esa razón se organizó una actividad acá en la Biblioteca Pública Municipal de Pérez Celedón a cargo de la Asociación de Escritores y Editores de este cantón. Esto precisamente nos indican los representantes del Centro Educativo, así como también de esta agrupación. Hoy la asociación estamos aquí, siempre estamos ayudando a la biblioteca y principalmente hoy para ayudar a Flor en este asunto del Día del Libro y motivando a los chiquitos para que se hagan el hábito de la lectura. Doña Flor nos contactó para venir a celebrar lo que es el Día del Libro. Los chicos se emocionaron mucho ya que nosotros en la institución incentivamos mucho lo que es la lectura. De hecho nosotros trabajamos con un programa que se llama Mayo, donde los chicos leen diariamente 30 minutos. Entonces al venir a la biblioteca y tener más contacto con los libros y todos los chicos están hoy muy emocionados. Y es que en un día tan importante como es el Día del Libro, en una biblioteca por supuesto existen muchísimos ejemplares y día con día llegan muchas personas acá a este espacio. Esto nos indicó la bibliotecóloga encargada de este espacio. Hay un aproximado más o menos de unos 6.300 libros generales, más unas donaciones y otros que están en proceso en el Sistema Nacional de Bibliotecas. Y los libros siempre son buscados, los prefieren en físico y también en digital. ¿Mucha gente viene todavía aquí a la biblioteca a leer, a buscar referencias? Sí, claro, tenemos mucha cantidad. Lo que prefieren son los libros de literatura. ¿El libro no desaparece, doña Flora? Jamás, el libro no puede desaparecer nunca. Y queremos también hacerles una invitación muy cordial porque el próximo viernes 26 de abril se estará desarrollando a partir de las 9 de la mañana una actividad muy importante. Se va a tener acá en exhibición un libro de aproximadamente 8 centímetros de grueso, de 1.05 metros. Esto mide de forma abierta 0.67 centímetros de alto y trata sobre el periodo administrativo de la Segunda República de 1948 y también del gobierno de Otilio Ulate. Así que si a usted le gusta la historia, le gusta muchísimo conocer, pues puede acercarse por acá el próximo viernes para observar este enorme libro que tiene previsto mostrar al público la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez de León. Que por cierto, esta actividad de hoy se organizó en conjunto con el ayuntamiento.